Y durante los meses de julio y agosto se intensifican las acciones de reparación y mantenimiento en todas las instituciones del sector de la educación. Aunque el proceso inversionista que acompaña estas acciones permanece activo durante todo el año, la meta es que en septiembre las aulas y otros espacios para el aprendizaje pues posean las mejores condiciones. En la provincia de Santi Espíritus, un equipo del canal cubano de noticias preparó un reporte sobre este tema. Instituciones de la educación en Santi Espíritus exhiben hoy una mejor imagen luego de acoger acciones constructivas durante meses. Cambios de capintería, de cubierta, rezano de muro, pintura general, se trabaja en las redes hidrosanitarias, eléctricas. De una red escolar de 427 centros en la provincia, 83 están contemplados en el plan de inversiones del año en curso. A partir de esta estrategia, en la escuela primaria Julio Antonio Mella del municipio Cabecera, se repararon techos, aulas y baños. Desde el mes de enero, nuestra escuela tuvo la suerte de estar inmersa en una reparación total del centro. A partir de ese momento, pues nos dimos a la tarea de crear un plan de trabajo de brigadas diarias. Reparamos el comedor, sustituimos las redes eléctricas, las sanitarias, las hidráulicas. Realizamos resanes, la pintura exterior e interior de todos los locales del centro. Tuve la suerte de que mis propias manos pintaran alrededor de 25 puertas de este centro. Por otra parte, la ampliación de uno de los locales del Círculo Infantil de Edad de Oro permitirá que la matrícula del próximo curso sea superior. Aquí también se presta atención a otras preocupaciones de educadores y familiares de niños y niñas. En la cerca perimetral, que es para la seguridad, también se pintó todo el centro. Ante cada esfuerzo de este tipo por el bienestar de las nuevas generaciones y quienes educan, el apoyo solidario que ofrecen los propios docentes y los habitantes de las comunidades donde se encuentran las instituciones, significa ahorro de tiempo y presupuesto. Con las labores que realizamos los trabajadores, la familia y los estudiantes, logramos a la inversión que la escuela tenía asignada, ahorrarle más de 4 millones de pesos. Aunque todos los años se prioriza la reparación y mantenimiento de centros educativos, las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional convocan a ser con mayor calidad y compromiso. Desde el Santispíritus en 26, Cindy Campanería, Julio Vega y José Luis Álvarez para el canal.